La reflexión de hoy, ya vengo bajando, ya vengo bajando, te la juegas todas, hay pruebas Para saber si realmente te interesa avanzar, y no a todos les llegan esas pruebas, no a todos Y a los que les llegan rápidamente, sucumen en tres cosas muy sencillas Mujeres, lo más fácil, ahí caen todos, todo, dinero, algunos llegan hasta allí Y fama, pues todo lo que tienen, de uno que otro Y ahí se caen enredaditos, mijo, pero de la libertad total, no tienen ni puta idea ¿Qué chingos es eso? Ya andan pedos Borrachos en pedos, quiere decir borracho En mujeres, dinero y fama Por ahí no es la ruta del agua, eso sí te lo garantizo Entonces lo que te puedo decir es que Pues tengas cuidado y seas sábaro con tu energía, no andes repartiendo No eres lechero O sea, hay nomás una para quitarte la conversación y no estés batallando tanto En ese sentido No te quedes atoradito allí porque va a ser muy triste el día de mañana que veas otras cosas que no alcanzas a ver la audita Aunque no te la diga de mil veces la parasitación energética Pues tu simio piensa con la cabeza debajo, por eso las pierdes de todas, todas Y solo te ríes, el problema es que solo te ríes y pues hay puertas que no has abierto de percepción No traes los cuatro cuerpos básicos, estás bien chupado, cosas así Y del parasitismo ahorita no quiero hablar, ya es de noche, no, ya como que ya de eso ya he hablado Y va en tema de la reflexión de hoy También no te emociones con palomas pasajeras, a veces tienes un costo energético muy fuerte No te emociones con las que van y vienen, esas no sirven Te la digo como chamán No te emociones con mujeres que van y vienen, no sirven Ni el gasto de energía que vas a hacer, mejor ponte a meditarlo a recapitular A veces te las ponen los pinches aquellos para que te emociones con eso Pero pues deja que las palomas pasen y huelen Pues déjalas, así son las palomas, van de uno a otro Pero tú quédate con lo que es firme, con lo que tienes como guerrero Con una mujer que tenga estabilidad y que iba a poseer, que pues estés trabajando Ser que con las palomas pasajeras siempre perderás energía Te lo garantizo Pero si no me crees, pues dale, a mí me va de madre, ya sabes Pero ten cuidado porque si está caro el costo de la energía Y al final de cuentas, pues es tu vida, verdad Y si tú te quieres morir ahí sin patas astrales O quieres morir así sin un objetivo mayor, una meta mayor Que simplemente la satisfacción de tu pinche Bueno, si tienes el circuito 4, pues tú sabrás Pero para ella no es el camino Es bonito tener amigas así femeninas y todos Pero no muchas No muchas No te abras mucho, no te pongas al alcance Porque con las mujeres sabes como pinche perro atrapallado Y sin cuerpos Y acabas en sillita de ruedas No contienes tu coyotazo, tu lobo No, para mí eso no son caminos Te digo, a veces de paso no Andar pica aquí pica ya no es muy No me gusta No me interesa He perdido también ese Como Pues antes había un poco de esa necesidad de andar con un encuentro Un poco Un poco Ni siquiera como otros Que conozco ya viejos de 60 años Y no pueden parar Los güeyes parecen enviciados ahí O sea Muchas Máquinas Chamánicas Se ve que no han madurado nada Yo prefiero el camino al vacío El camino del tal No sé quién de uno solo Pero No debes pasajeros, mijo Porque pierdes mucho en el que los pinches y noches son bien listos Y por ahí te chingan Por ahí te chingan No más que tú Pues eres pendejo Y no las ves De todas Todas te chingan todo Pues buenas noches Eso es todo Medita Si no traes la energía requerida para el camino del guerrero Vas a chingar a 20 No vas a dar el ancho Y vas a morir como perro Y al reciclaje Y al reciclaje Y no hay que encarnar Ay no que en 40 vidas voy a alcanzar la libertad total Pensó una amiga Le dije No güey A lo mejor no hay ni en 40 vidas Y ya no se nace este Come El universo come Hasta la basura Y ten cuidado Porque anda muy Muy cazadora la luna llena Muy cazadora Y mírame Ya que sigo en la casa Viene a toda madre Hasta la mujer está dormida Que a toda madre De que las chicas quieren sexo Futa Hasta te comparten Pero ya Ya estoy ya Estoy grande Ya no tengo mis 20 Ya quiero otras cosas Quiero seguir jugando a mi tarot Estudiar solo Trabajar tranquilo Y ya Ten cuidado con la predación Porque si te predan también Por eso Pues no traes energía No traes suerte No traes dinero No traes salud No traes dinero No traes Amoramiento Te has comido una energía Y aún así no se para No Yo no tengo nada Que demostrarle al mundo La mera neta Es mejor que el mundo Ni te conozca Todo por todos lados Te quieren tragar No Recuerda que robes Pasajeras no Lo que sea estable Y nada más Y consciente Suficiente Es todo Yo sé que no me vas a hacer caso Pero pues Para cuando veas esto No más este video De nuevo Te dije Güey Que te iban a chingar ¿Verdad? Pero eres terco Con una chingada Date De topis De topis De topis Que te iban a chingar Que te iban a chingar